Ok, aquí. Empezamos de nuevo. ¿Qué es ya? Tu partida está lista. Cargando, me va a cargar pero la riata. Disparas con más precisión cuando estás quieto. Eso ya lo sé, mierda. Ok, terroristas antiterror... ¡A la verga! Seis jugadores de terroristas, antiterroristas dos. Nos vamos con los antiterroristas para ser justos. Vamos a agarrar el arma. ¡Au! ¡Au! ¡El arma! ¡Au! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¡Ay, aparte una partida ya empezada! ¡Valgo verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Casi, casi, casi! ¡Eh! ¿Qué? La mera jeta me dio y es el mismo cabrón de hace rato. ¡Eh! ¿Qué pasó? Te apunté en la mera jeta, cabrón. ¡Te apunté en la mera jeta! ¡A dormir! Toma la cabrón de... ¡Eh, eh, eh! ¿Y el otro güey de mi equipo? ¡Ah, lo mató también! ¡Ay, maldita sea! ¡No hay pedo, no hay pedo, cabrón! Es que soy un pendejo. ¿Por qué me estoy moviendo? ¡Por aquí hay uno, por aquí hay uno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Ves? ¡Eh, eh, eh! No, ¿sabes qué? Esta arma no me está funcionando para nada. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no estoy jugando bien? ¡Ay, ese jefe! ¡Me estoy concentrando! Ganan los terroristas. Bueno, ni pedo. Era una partida ya empezada. Ok. Vamos a ponerle las pilas. Así. El pie ruidoso. El pie oloroso. Me voy otra vez por los antiterroristas. Si la ley no es buena en México, espero que no me ataquen por esto. Si la ley no es buena en México, la será en los videojuegos. ¿Qué imagen se da en el mundo? Eh, ay, cabrón. ¿Cómo le hiciste? Ay, con pura pistola. Me humilló, me humilló, me humilló. No me queda nada sobre el hombre araña. ¿Por ahí va a venir alguien? Si vas a aparecer, apárecete, por favor. No, no viene nada. Ya no veo 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 nada. A mí sí me vieron. ¡Puta! ¡Eh! Ok, ¿me vengo? ¡Eh, eh! Vengo de venganza, no de venir. Buenas. Lo siento. No me disparaste antes. Espérate. No, 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 no. Tu cuchillo no. Ok, perfecto. ¡Ay, córrele! ¡Me mataste por atrás! No, mi culito no es tuyo, cabrón. Ah, menos mal era un bot. Pues sí, güey. ¿Por qué no puedes matar a un jugador de vera? ¡Chinga, tu madre! ¡Uy! 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 ¿Ese güey es jugador de Facebook? ¿O por qué tiene escrito FB? ¡Ira! ¡Ira! FB menor, menor. Ah, es un menor de edad. ¿Y qué haces jugando, güey? ¡Contra el Strike, cabrón! Eh, no es cierto. A los nueve años ya se le empiezan a jalar. A mí no me engañan. No sé ustedes, pero a mí me dan ternura las palomitas de este juego. O sea, las gallinas, güey. ¿Y tú cuándo te vas a morir? Por aquí atrás van a aparecer. Mira, te dije, te dije. Pero por atrás me vinieron. ¡Pero qué te pasa! Bot Scene. Maté a un güey de One Direction. Y maté a un Tactical Dog. Un perro táctico. Y me mató un calvo de mierda. Sí, bueno, aquí vamos. ¡Arriba, tamolipas! Digo, ¡arriba, Guadalajara! Vamos a ponerlo en los serios. ¡Puta madre! Me pongo serio y la cago. Como siempre. Van a aparecer por acá. Van a aparecer por acá. Espérate que vi una sombrita por allá. Y sí, efectivamente. ¡Ay no! ¡No te pongas a recargar! ¡Maldita sea! Hay que remontar, cabrones. Hay que remontar. ¿Eh? Te estoy dando en el pito y no te mueres. Espérate que por aquí. Muerto Tainer. Muerto Kiu. Y muerto yo. ¡Eh! ¡Ay, puta madre! Siempre por detrás. Siempre me llegan por atrás. Ahora yo te llego por atrás, cabrón. Ahí está. Tu pinche karma. Ahí está. Muerto, cabrón. ¡Muerto! Ya siento subir. Así más la adrenalina. Los héroes de la historia seremos. ¡Ay! Calentamiento termina en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iniciando partida. Iniciamos, carnalitos. ¡Ay! ¿Cuántas balas tengo que darte, hijo de tu perra madre? Siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Mira, en las perras patas. ¿Ves? ¿Ves? Mira, viste cómo quedó manchado su pito. Y aún así no se murió el hijo de puta. ¡Asqueroso! ¡Ay! Ya te vi, güey. Sí, sí, sí. Perfect. ¡Ah! ¡Otra vez tú! Muerto. ¡Ay! 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 ¡Que me vio! ¡Que me vio! ¡Que me vio! ¡Muerto, Eric! ¡Muerto! ¡Mierda! No hay pedo. Eso ha sido todo por hoy. Les prometo que la próxima vez vamos a ganar. Y no solo una, sino dos partidas. ¡Se los juro! Bueno, sin más que decir, nos vamos... ¡Pa' la casa! ¡Adiós, adiós, adiós!